Y hoy comienza el reto de la semana. ¡Gracias! 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 Caminito amigo yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré tus pasos, caminito adiós. En minutos continúa el reto de la semana con las dos próximas parejas que lo van a enfrentar ¡Ya volvemos! ¡Así se baila! Seguimos en el reto de la semana en Así se baila donde dos parejas quedarán en riesgo de abandonar la competencia La próxima pareja llega a bailar una cumbia tradicional de Colombia Ellos son Kim y JD Así continúa el reto de la semana ¡Ay! ¡Alto de los tambores! Esa negra se amaña La sonada en la caña Va brillando sus amores Es la letra soledad ¡Ay! La que goza mi cumbia Esa negra se amaña Oye caramba Con su pollera color Y por eso le digo Mi negrita goza Oye caramba ¡Con la pollera color! ¡Ay! ¡Toma San Luzga! Esa mi grita soledad ¡Con la pollera color! ¡Ay! ¡Vaya y pa'ca! Mi negrita sabe gozar ¡Con la pollera color! ¡Ay! No me neges o ni a morenita ¡Y ven pa'ca! ¡Con la pollera color! ¡Por eso le digo Mi negrita goza Oye caramba ¡Con la pollera color! ¡Ay! Como San Luzga Esa negra La soledad ¡Con la pollera color! Ay, 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 yo de cumbia no sé mucho, pero me encantó. Los próximos en enfrentarse al reto lo hacen al ritmo de plena. Vienen a bailar música tradicional boricua. Ellos son David y Carolina y así continúa el reto de la semana. ¡Gracias! 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 Y la segunda pareja que queremos llamar... Kim y JD. ¡Gracias! 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 Mariana. Ok. Me tocó decir lo más difícil. Basado, repito, basado en lo que acabamos de ver... Mariana, ¿quién crees? ¡Ay, no! Sí. Mejor les vamos a dar unos minutitos más para que tomen la decisión correcta. Así que hacemos... Llegamos al desenlace de esta impactante noche en Así se baila solo por Telemundo. Antes de la pausa, el jurado llamó a Jennifer y Obi y Kim y JD. De inmediato, vamos a darle la palabra a los jueces para que nos digan si están salvadas o en riesgo de abandonar la competencia. Ahora sí, Mariana, tienes la palabra. Ay. Quiero que sepan que tengo como taquicardia. Me pongo en su lugar y es complicado, pero las reglas del juego son así. Basado, repito, en lo que acabamos de ver en los bailes tradicionales... Estuvimos de acuerdo y la pareja salvada esta noche es Jennifer y Obi. Jennifer y Obi están salvados, continúan en la competencia. ¡Ay! Kim y JD son la primera pareja en riesgo de abandonar la competencia. Pero que no caiga ese ánimo. Cristián, continuamos. Vamos a llamar a las siguientes dos parejas... David y Carolina. y Laura y Gabriel. creo que todos han puesto el alma y el corazón en cada una de las presentaciones que han hecho desde que comenzaron hasta ahora como bien dijimos hace un momento esta decisión está basada en este baile que acaban de hacer ahora desearíamos que nadie se fuera de la competencia y que pudiéramos seguir disfrutando de esa entrega que están poniendo las dos parejas ustedes cuatro en la pista de baile hemos decidido todos que la pareja salvada es David y Carolina David y Carolina felicidades están salvados siguen en la competencia Kim y JV Laura y Gabriel son las dos parejas en riesgo de abandonar la competencia en Así Se Baila ahora son ustedes en casa los que van a decidir quién seguirá bailando con nosotros a partir de ahora se abren las votaciones entren a telemundo.com y voten por su pareja favorita ahora queremos escucharlos Kim y JV qué le quieren decir al público en casa gracias por todo su apoyo de verdad que esto ha sido una experiencia increíble para nosotros a nuestros compañeros pues o sea le ganas suerte o sea sinceramente espero que sea muy justa la decisión el próximo fin de semana de verdad que yo sé que piensan no vamos a usar ni siquiera las redes sociales para pedir votos porque queremos que sea justo queremos que sea justo por los jueces por la gente que ve el programa porque esto es una competencia de baile no estamos en YouTube no estamos haciendo música entonces sinceramente que sea justo vamos a echarle ganas nosotros espero que ustedes también sé que le echan muchas ganas se forzan mucho se nota de verdad y vamos a entregarlo todo venga esto es sano esto es una competencia sana qué bonitas palabras y qué lindos compañeros qué padre qué lindo cuando les digo que todos se llevan muy bien es una realidad Laura Gabriel es su turno los escuchamos pues mira realmente este digo obviamente por eso nos estamos riendo no es no es mala onda pero decimos bueno contra 70 millones de seguidores yo qué puedo hacer ¿verdad? eso de la red porque este loco no ya ya perdimos tus palabras son muy lindas muy lindas nosotros pues en este momento nosotros vamos a ensayar lo que nos toca para la semana que entra con todas las ganas del mundo aún sabiendo sabiendo que la gente es quien va a opinar en casa pase lo que pase estamos muy agradecidos y esa decisión como dijeron ustedes la tiene el público el próximo domingo sabremos quienes abandonarán la competencia